Debo concluir esta investigación Y terminar el artículo que vine a escribir ¿Se encuentra bien, señora? Para el proyecto deben hacer un reportaje en video ¿Es una broma? Es en serio, no estoy bromeando Mañana tenemos que ir a filmar Es ahí, está seguro, completamente Vete de aquí, ahora Ella ve a una mujer vestida de negro Es cierto, dime qué ves He investigado y la brujería se encuentra en muchas culturas y religiones Incluso en el Corán ¿En serio? La encontraron con la garganta cortada y las extremidades encadenadas Los doctores la cocieron y se arrancó los puntos ¿Entonces será bruja o no? En el nombre de Allah, protector de todo mal en el cielo y en la tierra que todo lo sabe En el nombre de Allah, protector de todo mal en el cielo y en la tierra que todo lo sabe Protégeme de todo mal en el cielo No, 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 no ¡Gracias!